de Cambridge, Kate Middleton, parece que camina en el aire, o al menos eso es lo que han pensado quienes ven esta foto que está circulando en las redes. Vamos a verla, la ven junto a su esposo, el príncipe William. La foto de afuera parece que está volando, pero cuando la ven de cerca, se dan cuenta que en realidad ella está pisando, solo está unos pasos detrás de su marido. Pero cuando uno ve la foto, entera y de lejos, parecería que está levitando. Esto es causado por una ilusión óptica y por otros factores, incluyendo que no hay una sombra y que la suela de sus zapatos es del mismo color del pavimento. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.